Y yo que hasta ayer solo fui un almazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. Podréis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella borra las alas de cada reloj y me ayuda a pintar el transparente color con su sonrisa. Me dibuja una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero morir. No se vea en toda guerra, cada vida, cada ser, no se vea en toda guerra, en la vida, en la muerte. No se vea en toda guerra, cada ser, no se vea en toda guerra, cada ser, no se vea en toda guerra, la quiero morir. Y mientras pongo un lazo que no grita jamás, como un hilo de seda que la puedo soltar, la quiero soltar, la quiero morir. Cuando trepo esos ojos de enfrente al mar, dos espinos de agua encerrada en cristal, la quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo sentarme, solo puedo encerrar, solo puedo enredarme, solo puedo sentarme, solo puedo sentarme, solo soy yo, si solo soy yo, la quiero morir. No sé bien con la guerra, a la vida con el ser, con el de bien, con la guerra, de la vida, del amor también. Gracias por ver el video.